Mi nombre es Alison Tatiana Coy Rojas, tengo 17 años. Estudio en el Instituto Departamental de Parcelas, voy para grado 11. Yo vivo con mi mamá, vivimos las dos solitas, pero al lado de mi casa y por mi cuadra vive mi familia, la mayoría de mi familia vive mi abuelito, mi tío, mi primo, mi familia. Mi relación con mi madre es espectacular porque nos entendemos bien. Como toda familia hay peleas, pero independientemente de lo que sea nos tenemos la una a la otra y gracias a ella estoy donde estoy. Sí me gustan las actividades culturales y artísticas, me parece que es algo que une a muchas personas, que nos integra a todos. En mis tiempos libres yo juego fútbol, ahorita estoy practicando unos bailes, voy al gimnasio y ya. Primeramente, gracias a Dios por permitirme estar hoy acá, a mi madre, Esperanza Rojas Bobada, que me apoya incondicionalmente en todos mis proyectos de vida y a mi familia. En un futuro posiblemente puedo estar en la política, pero por el momento quiero hacer una especialización en enfermería y después de esto quiero ser policía. Es lo que me gustaría hacer por el momento. Tal vez cambie la perspectiva o mi rumbo. Yo soy muy sociable, yo tengo muchos amigos, no siempre me la paso en el mismo grupo. Yo ando con muchas personas, yo hablo con cualquier persona que me hable, sí. Es algo muy bonito porque gracias a que soy muy sociable, estoy de alcaldesa juvenil. Me di cuenta que es algo que me funciona a mí para la vida, que me sirve. Que yo, como vocera de los jóvenes, voy a hacer respetar los derechos y voy a hacer que ellos también cumplan sus deberes. Yo soy concejal, o sea, para que estén aquí, listo, entonces a exigir y nada, tenemos que cumplir a los chicos. Porque yo no pienso que sigan con la nueva mentalidad y que la política no sirve para nada. Ustedes prometen, prometen y prometen y nunca se hace cierto. Mi plan de gobierno consiste en deporte, cultura, salud. Tengo muchos proyectos, tengo muchos proyectos que quiero cumplir con el apoyo de los concejales pequeños y de los concejales mayores, de las autoridades competentes. Quiero marcar la diferencia y quiero que los jóvenes se den cuenta que yo sí realmente voy a dejar una huella en el municipio para que la democracia ya no sea corrupta, sino sea algo muy correcto.